Hola, contestamos proyectos de aula tercer grado. Te invito a que te suscribas al canal. Iniciamos un nuevo proyecto en la página 246 de tu libro que se llama Clasificamos, Reducimos y Reutilizamos. En este proyecto de aprendizaje servicio, identificarás que el desmedido consumo de productos ha aumentado la cantidad de basura. Además, junto con tu comunidad de aula, realizarás una campaña informativa sobre la importancia del consumo responsable. Entonces, en este proyecto se hablará sobre lo que es el consumo responsable y cómo es que ha aumentado la cantidad de basura por tanto que compramos un montón de productos y se hará una campaña informativa para tener un buen consumo responsable. Punto de partida. Número 1. Te dice que observes las siguientes imágenes. Son 4 imágenes y vamos a ver qué es lo que hay que hacer en el punto número 2. 2. En tu cuaderno, escribe cuál es el problema que se presenta en cada una de las imágenes. Considera si alguna de estas situaciones ocurre en tu comunidad. Vamos a ver la primera situación. En la imagen número 1. Observo que las verduras y las frutas han sido empaquetadas con bolsas plásticas y realmente no se requieren con este tipo de productos. Entonces, vemos que el problema es que esta persona utilizó un montón de bolsas y no son necesarias. Y esto a veces ocurre en mi comunidad. Número 2. Vamos a analizar. En la segunda imagen. Observo demasiadas botellas plásticas y vasos de unicel. Esto es muy común en esta época, que todo mundo tiene sed, compra su agua, en vez de traer su botella, que puede ser reutilizable. Tenemos esa costumbre de estar comprando un montón de botellas, refrescos y demás, y tirarlas. Y esto ocasiona mucha basura. Imagen 3. Y esto también, en la imagen número 2, también sucede en mi comunidad. En la 3. Observo en la imagen 3. Mucha basura tirada en lo que parece ser un río ocasionando contaminación del agua y del suelo. Aquí observamos que la problemática es que la gente tiró la basura y el río o la laguna tendió a juntar toda esa basura y la acumuló en un lugar. Y esto contamina el agua. Número 4. En la imagen 4, observo basura tirada en la banqueta y en la calle ocasionando contaminación ambiental. Esto también ocurre en mi comunidad, en algunas calles, que la gente parece que confunde la calle como si fuera un bote de basura. Y tira las bolsas, como lo vemos aquí, en la basura y esto también sucede en mi comunidad. Número 3. 3. En pequeñas comunidades, comparen sus anotaciones. Así es que estando en su salón, van a comparar sus respuestas y van a ver qué similitudes o diferencias encontraron entre sus compañeros de su grupo. 4. 4. En asamblea, determinen qué harían para solucionar estos problemas. 5. Las imágenes anteriores muestran algunas de las consecuencias que traen consigo los cambios sociales y culturales. En la actualidad, los elevados niveles de consumo generan una enorme cantidad de basura que ocasiona contaminación de suelo, agua y aire, lo cual repercute en la salud de las personas y en el medio ambiente. Entonces, la gran cantidad de basura que generamos, porque somos muchos y además porque tendemos a comprar, en vez de reutilizar ciertas cosas, como en el caso de las botellas, ocasionan que generamos, generemos mucha basura. Entonces, vamos a determinar qué es lo que se podría hacer en cada uno de estos casos. Si te lo dejan de tarea, te dejo estos ejemplos. 5. Las verduras y las frutas no requieren de bolsas para ser transportadas. Así es que se pueden poner todas en una bolsa de tela. La demás mercancía también pueden colocarse en bolsas de tela, para ser transportadas a la casa o al lugar que se quiera. Entonces, en vez de utilizar un montón de bolsas plásticas, se puede utilizar bolsas de tela y estas bolsas de tela pueden ser reutilizadas una y otra vez y así no contaminaremos. Se les puede pedir a los que compran bebidas como refrescos, cafés que traigan su propio vaso con tapadera y ahí se puede colocar el producto. Y el agua de igual forma pueden traer su botella reciclada, para que la rellenen y solo pagar el producto y no usar botellas o vasos desechables. Entonces, una forma de evitar estas botellas de PET y estos vasos de unicel, así como los popotes, sería traer su botella o su propio vaso y así evitaríamos este tipo de basura. Número tres, esta sería mi solución. Se pueden colocar basureros cerca de los ríos o zonas turísticas y tirarse la basura de manera constante, para evitar que se tire en los ríos, lagos, lagunas o mares. Esa sería una solución que en estos lugares hubiera o pusieran más bien lo que son botes de basura para evitar esto. Y también otra solución sería que la gente tome conciencia y evitar tirar cosas a los ríos, lagos, lagunas o mares. Número cuatro, se pueden colocar contenedores para la basura y el camión de la basura debe de pasar de manera regular para vaciar los contenedores y evitar estos acumulamientos de basura en las calles. Esa sería una solución, poner contenedores de basura, si es que el camión de basura no pasa regularmente. Otra solución sería que el camión de la basura pase constantemente, a lo mejor tres veces a la semana, para evitar estos acumulamientos de basura en la calle. Identificamos necesidades para definir el servicio. Uno, de manera individual y sin olvidar que formas parte de tu comunidad de aula, lee esta nota informativa. La nota informativa se tiene por título Daño ambiental y riesgo sanitario Los problemas de la basura que persisten en Guanajuato Entonces recuerda que una nota informativa te va a informar de acontecimientos reales que ya sea que hayan pasado o que en ese momento acaban de pasar recientemente, o sea es una nota reciente. Vamos a leer lo que sucede Guanajuato, los municipios de Cuerámaro, San José, Iturbide y Silao demuestran que la recolección de residuos es un tema que necesita atención. Esto hace de la disposición de basura un tema de salud pública. El basurero a cielo abierto que se encuentra en el municipio de Cuerámaro es uno de los tiraderos que operan fuera de la norma. No cuenta con ningún tipo de construcción para el control de desechos peligrosos y otros contaminantes que ahí se depositan y que pudieran ser nocivos para la flora y fauna de la zona. En él comienzan a proliferar ratones, moscas y otros tipos de plagas. En San José y Iturbide, habitantes denunciaron que desde hace más de 14 días el servicio de recolección de basura no se efectúa en sus comunidades, por ello los contenedores se encuentran a su máxima capacidad. Los residuos comienzan a desperdigarse a su alrededor, desprendiendo olores desagradables y repugnantes durante el día. Esto implica un riesgo sanitario, principalmente para los niños. En SILAO, las deficiencias en el servicio de recolección de basura provocan que arroyos y ríos estén repletos de desechos. Esta situación trae consigo afectaciones ambientales en la zona. Desde hace casi dos años existen dificultades en el cumplimiento de los horarios y rutas de recolección. Esto, a su vez, representa una oportunidad para el incremento de plagas. Entonces, si te das cuenta, esta nota informativa habla sobre la contaminación que tienen los municipios de Cuerámaró, San José, Iturbide y SILAO. Recuerda visitar... Su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Número 2 En tu cuaderno responde las siguientes preguntas. En base a la lectura que acabamos de leer, vamos a responder. La primera pregunta que te hace tu libro es, ¿qué problemas se presentan en los tres municipios mencionados en la nota periodística? 2 En tu cuaderno responde las siguientes preguntas. Esta es mi respuesta. Se menciona que en los municipios de Cuerámaró, San José, Iturbide y SILAO tienen problemas en la recolección de la basura. Es decir, no lo hacen de manera eficiente. Tienen basureros a cielo abierto. Problemas de que no pasa el camión de la basura. Tiran la basura en los ríos y arroyos. Esta sería la problemática que tienen estos tres municipios. Te pregunto a tu libro, ¿por qué ocurrieron? Porque no hay una adecuada organización en los municipios que pueda garantizar tanto el servicio de la recolección de basura así como donde se debe de colocar la basura recolectada. Esto fue lo que, en base a lo que ocurrió, se dio el problema anterior. Inciso B ¿Ha sucedido algo semejante en tu comunidad? Esto es lo que ha pasado en mi comunidad. Sí, algunas veces el camión de la basura se ha retrasado por varios días y se acumula los desperdicios. Esto es la problemática que en mi comunidad, por lo general, pasa cuando el camión deja de pasar por algunos días, se acumula un montón de basura. Así es que aquí tú vas a escribir si se han presentado algunos de los problemas anteriores que se mencionaron con respecto a la basura en tu comunidad. Inciso C ¿Qué propondrías para resolver la situación de estos lugares? Se debe de crear un centro de reciclaje para poder separar productos como botellas PET, cartones, libros, es decir, material que puede ser reciclado. Pero también debe de separarse la basura que puede servir como composta. Y también debe crearse un basurero fuera y lejos de las ciudades. Entonces aquí te dejo mi propuesta para resolver la problemática que se está mencionando, se ha ido mencionando. Inciso D A partir de lo anterior reflexiona ¿Qué beneficios crees que existen al reducir la cantidad de basura? Esta es mi respuesta. Al haber menos basura, los basureros municipales tendrán más tiempo de vida para ser usados y así la contaminación ambiental será menor. Es decir que la contaminación al reducirá porque se estaría generando menos basura y también estos basureros tendrían más tiempo de vida porque llegaría menos basura. Vamos a comenzar con el punto número 3. 3. Comparte tus respuestas con tu comunidad de aula y complementa o modifica lo que consideres necesario. Así es que ustedes van a compartir sus respuestas y van a completar o quitar o hacer nuevas definiciones dependiendo de lo que especificen. Número aquí lo que es reutilizar. Reutilizar consiste en darle un nuevo uso a un objeto sin modificarlo. Por ejemplo, una prenda de algodón que ya no uses puedes ocuparla como trapo para la limpieza. Esta sería una forma de reducir basura que sería reutilizar el reciclado. El reciclado es un proceso que consiste en transformar un objeto en algo nuevo. Por ejemplo, con el plástico de las botellas puede elaborarse una prenda de vestir. Este sería reciclar que consiste en algo que supuestamente ya no sirve, puede ser transformado en otra cosa y reutilizar su materia prima. O sea, en lo que está compuesto. En este caso nos dan el ejemplo de que una botella plástica puede elaborarse prendas de vestir. Pasemos a lo que es esta parte del consumo excesivo. El consumo excesivo e irresponsable ha generado el incremento de basura en muchos lugares. Su oportuna recolección y tratamiento es una alternativa para frenar los problemas de salud que genera en las diversas comunidades del país. Vamos a responder esta pregunta. ¿Cómo podrías reducir la cantidad de basura en tu comunidad? Reutilizar y reciclar los residuos es una alternativa para afrontar los problemas de salud que estos desechos generan. Y esta sería mi respuesta. En mi comunidad se puede reducir la basura haciendo que la gente lleve sus tapes para que no les den bolsas y pongan ahí el jamón o el queso. También deben de llevar sus bolsas de tela para cargar su mandado. Otra forma sería que lleven sus botellas para recargar agua y evitar comprar botellas de agua que solo contaminan. Entonces una forma de reducir que yo propongo es que se deben de usar estos topperware, los toppers, los plásticos con su tapadera para poder comprar lo que es el jamón o el queso o las salchichas. Y ahí ponerlos y evitar que nos den bolsas de plástico. Así como utilizar bolsas de tela para el mandado o también llevar nuestra agua en esas botellas que compramos que pueden usarse una, dos, tres y un montón de veces. O inclusive usar termos para transportar el agua. Número 4. 4. En pequeñas comunidades y con ayuda de su maestra o maestro, identifiquen residuos orgánicos e inorgánicos que haya en el aula y clasifíquenlos en la tabla que se muestra a continuación, con el fin de que elaboren una propuesta para reutilizarlos y mejorar con ello su escuela y el salón de clases. Entonces aquí en tu libro aparecen los colores y los tipos de residuos. Resulta que el color azul es para poner, cuando tú veas un contenedor de este estilo azul, es para poner papel y cartón. Nombre del residuo encontrado en este caso en el salón. En mi salón se encontró... Hojas de cuaderno. ¿Qué utilidad proponen a las hojas de cuaderno? Se pueden juntar todas las hojas de cuaderno que ya están usadas y venderse en un centro de reciclaje. Y con el dinero obtenido se puede mejorar la escuela. Esta sería mi forma de que estas hojas que tiramos en el salón puedan ser utilizadas. El color rojo de un contenedor como este significa que aquí debes de colocar los metales y las latas. El nombre del residuo encontrado en el salón con respecto a metales y latas fue... Se encontró latas de jugos. Algunas latas de jugos que de los niños que trajeron pueden entrar en este tipo de contenedores, metales y latas. ¿Qué utilidad propones en este caso? En las latas que yo encontré en mi salón sería este. Se pueden hacer lapiceros o pequeños contenedores para materiales que se tienen en el salón. Esta sería mi propuesta. Luego tenemos el contenedor color amarillo en donde se colocan los residuos plásticos. Nombres del residuo encontrado fueron... Se encontró bolsas plásticas, botellas de PET. ¿Qué utilidad proponen en este caso? De lo que yo encontré en mi salón, el tipo de basura que encontré, que son plásticos. Esta sería mi propuesta. Las bolsas de plástico se pueden utilizar para guardar material del salón. Y las botellas de PET se pueden juntar y llevarse a los centros de reciclaje para que nos paguen. Con ese dinero se puede arreglar la escuela. Entonces esta sería mi propuesta. Y tenemos también aquí el contenedor color verde en donde se coloca lo que es el vidrio. Nombre de residuos encontrados en mi salón. En este caso, recuerda que tú vas a... Cuando estés haciendo esta actividad, ustedes van a ver qué basuras hay tiradas ahí en el salón o en la escuela y en dónde irían. En este caso, el color verde es el vidrio. No se encontró basura que fuera de vidrio. Es decir, que ningún niño llevó algún alimento o cosa que tuviera vidrio y por eso te pongo como respuesta es que no encontramos ningún tipo de cristales o vidrios. ¿Qué utilidad proponen, por ejemplo, para estas botellas de vidrio? Si hubiera habido botellas de vidrio, se pueden utilizar para guardar material o para formar pequeñas macetas. Esta sería mi propuesta. Tenemos el color anaranjado donde se colocan restos de comida. Lo que yo encontré en el salón fue... Pedazos de torta, de sándwich, de manzana, de pera, de naranja, entre otras frutas. ¿Qué utilidad proponen esto? Se puede realizar composta y ser usada en las plantas del escuelo. Esta sería una muy buena idea, hacer composta para las plantas. Y por último, el contenedor negro significa que aquí van los desechos de jardín. Se encontró tierra que se vino con los zapatos al pegarse a la suela. La utilidad que yo propongo es... Esta se puede barrer y se puede devolver a las jardineras de la escuela. Pues para que siga ahí en... Pues es tierra que ayude a las plantas. Recuerda que tus respuestas serán diferentes dependiendo de lo que tú propongas. 5. En comunidad de aula, comparen sus tablas. A. Lleguen a un acuerdo acerca de la utilidad que podrían tener los residuos. B. Comenten cómo pueden reducir la cantidad de basura que generan. Esta actividad la harían en el salón y es que van a ustedes a llegar a acuerdos de qué utilidad podrían tener los residuos. Como por ejemplo, van a llegar al acuerdo de cómo se pueden utilizar las botellas PET que se tiran en su escuela. Así como otros, y van a comentar cómo pueden reducir la basura en su escuela. Pasemos aquí a donde dice hoy en día. Hoy en día, la acumulación de basura se ha convertido en uno de los problemas más comunes y cotidianos de distintos lugares del mundo. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si fue así, te invito a que la compartas con otros compañeros de tercer grado. Pero también puedes compartir el canal de Mexprimaria a otros compañeros de tu escuela. Como de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Para que realicen sus actividades más fácilmente. Te invito, si no lo has hecho, a que te suscribas, que me regales ese like. Y dale click en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye bye.